Atención, ha pasado más de un año desde las tormentas que causaron tanto daño en el valle. La oficina de Vicente González y nuestro bufete de abogados ya han resuelto cientos de estos reclamos. Si su seguro no le pagó, le pagó muy poco. No espere más. El tiempo está pasando. No se quede sin su pago correcto. Cobre lo que legalmente es de usted. Llama a la oficina de Vicente González hoy mismo. Estamos para ayudarle. Si no ganamos, no cobramos. Llame hoy mismo para una inspección gratis. No se deje confundir ni se conforme con menos. Gracias por ver el video.